Con un pase de pescado Así es como mi aliviano Llevo de amanecer La neta ando bien entrado Tócame buenos corredos En sala de Michoacano Sentado en una aquelera Recordando el pasado Cuando no tenía ni un peso Ahora habría un centenario Me gusta bailar mi cuapo Cuando no viene fiesta Prendo uno de malborrojo Y le marco al compachivo Y al semi cago el perico Tráigame otro dos que los Pa' seguir la pinche fiesta Y le damos dos días seguidos Así suena su compa los gemelos Mi viejo Puro corrido en chacaloso Ay, ay, ay Los gallos andan cantando Es que ya es de mañana Que está una carnita asada Pa' curar la desvelada Puro muchachos placosos Los que cuidan mi espalda Pa' cuidarme de esos lacras Una ver esta pajada Mi miedo no tengo pa' usarla Me dicen el tirabala En mi pecho a mis santitos Y le rezo cada mañana Y prendo uno de malborrojo Y le marco al compachivo Ya se me acabó el perico Tráigame otro dos que los Pa' seguir la pinche fiesta Y le damos dos días seguidos En mi pecho a mi No, 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 no Gracias por ver el video